no se llevan todo, llevan la marina, llevan el carro yo quisiera ir filmarlo bien pero no lo, no se si lo alcancen a ver desde aqui la parte de abajo es blanca, la parte de encima es negra, la cabecita roja, como una especie de ondulados en los ojos, negros la parte de abajo es la parte de abajo, la parte de abajo es la parte de abajo